Hola, hola, jóvenes caficultores, muy buenas tardes, muy buenas noches, qué gusto enorme estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Iole Bobadilla y gracias por comenzar desde ahorita con nosotros en este bello lunes, iniciando la semana con nuevos conocimientos, vamos a tener una clase muy bonita. Ahora les sugiero que estén conectados a una buena red para que no se vaya a caer la transmisión. De igual forma, anoten todas las preguntas que ustedes tengan, ya que estaremos habilitando el chat para que ustedes puedan plasmar ahí todas sus preguntas, todas sus interrogantes. Entonces, esperamos que sea bastante beneficiosa la clase para ustedes. Recuerden registrar su asistencia y las clases, recuerden que las clases están pregrabadas y las pueden encontrar en las plataformas de Facebook, de YouTube. Siempre se encuentran los enlaces para registrar su asistencia en todas esas plataformas para que ustedes estén al día con sus clases. Pueden contactarnos y enviar su correo y les podemos estar diciendo qué clases les hacen falta. Ya falta poco para graduarse, jóvenes, aproximadamente la otra semana es ya la graduación. Entonces, estamos esperando con ansias esa graduación. Mándenos fotos recibiendo el curso. Y, bueno, el día de hoy tenemos al licenciado Marvin Cervellón que estará impartiéndonos la clase Introducción a Google Docs y Google Earth. Una clase muy bonita, muy interesante, presten bastante atención. Y, bueno, sin más que decir, licenciado Marvin, pues la clase es toda suya y les doy la palabra para que podamos convencer. Bienvenido. Muchas gracias, ingeniería Civelles. Para mí es un gusto también poder estar hoy con ustedes y compartir acerca de estos temas. Y para comenzar vamos a darle siguiente aquí a esta presentación. Y los objetivos de la clase es explorar herramientas ofimáticas online existentes. Ya entiéndase online en línea o en la nube. Ya hay herramientas de ofimática en la nube. Alcance del uso de herramientas de ofimática en la nube. Entonces, vamos a tener una... A explorar también las funciones más comunes, ¿verdad? Y comprender ya el alcance de Google Docs, formularios y Google Maps. En la clase del viernes, ¿verdad? Estuvimos explorando las aplicaciones que conocemos como aplicaciones de escritorio. Y estuvimos haciendo algunos ejercicios en Word, Excel, PowerPoint. Y estuvimos también mostrando algunas similitudes que estos tienen. Estos programas que todos cuentan con una barra de menú. En los menús están agrupados por funciones. Y cada uno de esos elementos se comparten en cada uno de esos programas, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a explorar un poco más, pero en el lado de lo que es las aplicaciones o las versiones que están en la web. Ya, entonces, la ofimática en línea es una herramienta que proporciona acceso a aplicaciones de ofimática a través de Internet sin necesidad de instalar un software. O, en otras palabras, solo necesitamos una computadora, Internet y un navegador web. Puede ser el Google Chrome, puede ser el Mozilla Firefox, puede ser el Microsoft Edge. Ya, y es lo único que necesitamos. Necesitamos también un correo electrónico. Ya hay la contraseña de ese correo para poder accesar a las diferentes aplicaciones de ofimática que ofrece el mercado. Entonces, normalmente, dentro de las aplicaciones o la gama de aplicaciones que se ofrecen, que mejoran la eficiencia de las tareas cotidianas y la comunicación de empresas, es la sincronización, ¿verdad? Todas las cosas que yo hago en mi computadora están siendo guardadas en un servidor en la nube, de manera tal que después, al salir del trabajo, yo puedo consultarlas en mi dispositivo móvil o en cualquier otro lugar, con tal que tenga acceso a una computadora. Y a conexión a Internet con un navegador. Entonces, no importa si mi computadora quedó guardada, la información siempre está disponible en otras plataformas. Entonces, aquí, pues, nos muestra que dice que está disponible en cualquier momento, en cualquier lugar, a través de Internet. Hay opciones gratuitas y hay opciones de pago. Ya, las gratuitas normalmente tienen algunas limitaciones en cuanto a la cantidad de información que podemos guardar en la nube, ya, o por alguna funcionalidad que éstas ofrecen. Mientras que las de pago, de acuerdo al requerimiento, entonces, así va a ser la cuota y vamos a tener una experiencia más amplia de esas ofimáticas. Entonces, sin embargo, algunas desventajas de lo que es la conexión en la nube, pues, es que necesitamos una conexión a Internet permanente. Y en ocasiones hay problemas de compatibilidad, ¿verdad? O falta de estándares. Ya que, pues, dificulta en ocasiones conectividad y alguna compatibilidad con software. Pero, sin embargo, son mucho más las ventajas. Una de esas ventajas, como les dije, pues, normalmente no necesitamos una licencia, solo ocupamos nuestro correo electrónico. Entonces, aquí les voy a presentar ya lo que son esta gama de herramientas, ¿verdad? Que se ofrecen actualmente en el mercado, ¿verdad? Aquí tenemos una, por ejemplo, que es la del Google, Google Workspace. Ya que Google Workspace es básicamente lo que conocemos como Google Docs. Y aquí nosotros tenemos acceso a través de nuestra cuenta de correo de Gmail. Entonces, si nosotros tenemos un celular Android, ya entonces todos tenemos una cuenta de correo electrónica. Entonces, vamos a hacer un clic aquí y vamos a ver cómo funcionan estas ofimáticas. Entonces, normalmente la ofimática, como aprendimos en la clase del viernes, va a contar con un procesador de texto, llámese Word o cualquier otro programa. Una hoja de cálculo, llámese Excel o cualquier otro nombre. Ya un programa para presentaciones, puede ser PowerPoint o cualquier otro. Ya en este caso, también es muy común que ahora encontremos software para videollamada, ¿verdad? En el caso de Google, pues existe Google Meet. En el caso de Microsoft, pues hay varias alternativas. Una de las más comunes es el Teams, ya, y otras herramientas. Ya calendarios, manejadores de correo electrónico y otras más. Entonces, aquí él nos dice que hay herramientas de productividad y colaboración para todas las formas de trabajo. Y esa es una de las mayores ventajas que ofrece el trabajo en la nube, ¿verdad? Que podemos conectarnos ya virtualmente con otras personas. Podemos trabajar juntos en archivos, ¿verdad? En el instante. Y los cambios que una persona hace, yo los puedo estar viendo. O las demás personas que están conectadas pueden también tener el mismo archivo y estar trabajando sobre este. Entonces, ofrece una interacción casi instantánea, ¿verdad? En el momento en que yo estoy editando, ya la otra persona ya está viendo los cambios sin necesidad de que yo se lo mande por un correo electrónico. Solo necesito compartir un enlace, invitarlo a colaborar, ¿verdad? A compartir el mismo documento y listo, ¿verdad? Esa es una de las ventajas mayores que ofrece estas opismáticas en la nube. La otra es que podemos conectarnos en cualquier dispositivo, en cualquier sistema operativo. Puede ser un celular, puede ser un iPad, puede ser una tablet, puede ser una computadora de las viejitas. No importa, ya porque todo está almacenado en un servidor. Ya el servidor, lo único que necesita es internet y navegar, un navegador, perdón, para que nosotros podamos interactuar con ellas. Entonces, aquí, pues, ellos ofrecen, ¿verdad? Una versión gratuita y también una versión de pago. Entonces, las versiones de pago normalmente tienen que ver con la cantidad de espacio que tienen para poder almacenar información. Entonces, vamos a continuar acá. Tenemos el otro que es Microsoft Office 365, que ahí, como hablamos, ¿verdad? Hay una versión de escritorio en la que yo necesito un programa para instalar. Hay una versión web o en la nube que no necesito instalar nada, solamente un correo electrónico y la contraseña. Y haber pagado la suscripción, ¿verdad? Y también ellos ofrecen una versión gratuita, pero está más limitada. Ya tiene menos espacio, ya mientras que la de pago tiene mucho más espacio. Y otras funciones que están limitadas. También hay una versión para dispositivos móviles, que normalmente esa ya es más lectura, pero todavía podemos hacer algunas cositas y leer archivos. Entonces, aquí, como dice, también está enfocado en la productividad porque estos programas están diseñados para eso, ¿verdad? Para ayudarnos a nosotros a impulsar cualquier emprendimiento o tarea que necesitemos, ya sea de estudio, de trabajo, o personal o familiar. Si son cartas, presentaciones, invitaciones, o llevar contabilidad o cualquier otro asunto. Entonces, podemos utilizar estas herramientas que están diseñadas para eso. Entonces, aquí estuvimos hablando, ¿verdad? Que, bueno, aquí aparecen las versiones que ofrecen, una versión personal o familiar de trabajo y educativo. Y en los planes que ellos tienen, pues, ahí está, ¿verdad? Esa idea de ir y explorar. Entonces, aquí me aparecen en pesos mexicanos. Estoy visitando una página de México. Pero, básicamente, eso es. Lo que les quiero mostrar es la versatilidad de estos programas. La siguiente, hay una menos conocida, pero que también está tomando auge, que se llama Office Suite. Ya estas son herramientas también pensadas para equipos. Ya, y también ya viene con su procesador de texto, con su hoja de cálculo, con presentaciones. Y así, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el procesador de texto se llama Soho Writer. Ya dice que está integrado a un CRM, que es como un programa donde están concentradas todos los programas que utiliza, o que necesitaría una empresa para poder operar, ¿verdad? Entonces, el Soho Sheet, que sería la hoja de cálculo. Y así, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver una muestra de cómo se miran en dispositivos móviles, o en una computadora, y en una iPad o tablet. Entonces, ahí tenemos esta otra. Tenemos esta otra que se llama OnlyOffice, ya que esa es otra herramienta que también es ofimática. Es decir, tiene un Word, tiene un Excel. Solo que aquí se llama OnlyOffice, ¿verdad? Pero igual, y son compatibles con la de Microsoft Office. Entonces, y que ellos nos dicen aquí que podemos compartir nuestros documentos para su visualización, edición, revisión, comentarios, relleno de formularios únicamente, utilización en modo de coedición, que es lo que les estoy diciendo. Dos personas pueden estar trabajando en el documento en el mismo momento, ya la misma hora, ¿verdad? Y el programa es capaz de llevar ese control de cambios. Y uno puede inclusive hacer reversiones o revisar qué hizo, qué cambios. Ya comparar documentos, revisarlos, dejar comentarios. También tiene una para videollamada, ¿verdad? Un videochat integrado, dice. Y llamada de audio, video. Entonces, esta está bastante completa. Y esta, pues, es de pago. Ya, entonces, igual, creo que tiene una versión gratuita, pero bien imitada. Ya, entonces, también tenemos a iWorks, que este es básicamente el ecosistema de lo que son los productos de la manzana, ¿verdad? De Apple, ya. Y aquí también tiene su procesador de texto, que en este caso, el Word, que sería básicamente Pages. Ya, el Excel, que se llama Numbers. Keynote, que sería el equivalente de PowerPoint. Ya, y también Microsoft 365 ofrece versiones tanto para Windows como para Mac, pero también los usuarios Mac ya tienen este ecosistema, ¿verdad? De su ofimática, que es de la empresa de Apple. Entonces, aquí ellos nos dicen, ¿verdad? Pages, puedes crear documentos asombrosos, con facilidad, elige una plantilla, usa las poderosas herramientas disponibles para agregar videos, imágenes, figuras o gráficas. Nunca ha sido tan fácil crear una lectura entretenida. Entonces, a todos estos programas, ¿verdad? En la actualidad, pues, le han estado agregando funcionalidades, ya de lo que es lo que llamamos inteligencia artificial. Entonces, esto ya también, tanto en Office 365 como en las anteriores que he estado mencionando, ya son parte de esa tecnología, ¿verdad? También tenemos este otro, que es menos conocido, un Dropbox Paper, que normalmente Dropbox, antes yo lo utilizaba más que todo para almacenamiento, pero ahora él también ya está ofreciendo servicios de ofimática. Entonces, ellos dicen que más que un documento, es una herramienta de edición colaborativa que reúne creación y la coordinación en un mismo lugar. Entonces, y aquí ellos están mostrando un ejemplo de cómo varias personas o un equipo está trabajando en un proyecto, ¿verdad? Y todos se comparten los documentos relacionados a ese proyecto y las asignaciones que se dan a cada uno, el seguimiento del proyecto. Y entonces, eso es parte de lo que es una ofimática. Entonces, aquí también tenemos otro que se llama Quip. Ya este, dice que también ayuda a equipos de venta a trabajar ágilmente, en tiempo real, implementar los procesos de venta con documentos incrustados, datos de Salesforce en directo y colaboración integrada. Aquí entramos en otra área, ¿verdad? Donde hay programas que complementan a otros. Salesforce es un sistema de CRM de Microsoft que está diseñado para dar seguimiento a clientes, ¿verdad? En las ventas, cuáles son los contactos que le hicieron, cuál fue la llamada que le hicieron. Algo así como un software para call center, ¿verdad? Solo que este ya está integrado con otras aplicaciones, ¿verdad? Que permite no solo dar un seguimiento a sus clientes, sino también llevar una estadística de cuán efectiva es esa atención que están dando a cada uno de sus clientes y relacionarlo con costos y lo demás. Entonces, ellos están ofreciendo una integración con ese software y ofrecen hojas de cálculo, edición de texto, que son los procesadores de texto que le he hablado y también chat, ¿verdad? O medios de poder compartir para poder colaborar con los demás. Entonces, vamos a continuar. Aquí les tenía estos logitos, ¿verdad? Es representante a algunos de los sistemas operativos más populares como Linux, Windows, Android, ¿ya? Y que básicamente pues todos estos suites que he estado presentando corren en todos estos sistemas operativos porque como les informé, al ser almacenado en la nube tiene esa versatilidad, ¿verdad? Que solo necesita internet, un navegador actualizado y listo, ya puedo acceder y crear los trabajos que necesiten cualquiera de los sistemas operativos. Entonces, aquí, ¿verdad? Vamos a explorar algunas de estas aplicaciones de Ofimática, vamos a centrarnos un poco más en la parte de Google, Google Docs, ya, pero les voy a mostrar también de Office 365 cómo se miran y cuáles son las ventajas y desventajas. Ya vamos a crear algunos formularios, crear unos gráficos y explorar Google Maps y Google Earth ya para herramientas de edición. Entonces, vamos a ir aquí a esta área, a ver aquí. Muy bien, entonces, vamos a abrir primero. Normalmente, nosotros accesamos a través de una cuenta de correo electrónico. Si no tenemos una, pues simplemente abrimos una, son gratuitas, esas no se cobran, ya, y luego aquí en la primera, en la barra arriba aparece unos nueve puntos, ahí dice Google Apps. En este caso, yo tengo una de Gmail, ya, y aquí, pues, tenemos nuestro correo electrónico en estos puntitos que tenemos aquí, aquí dice Google Apps, ya, y básicamente es todas las herramientas que nos ofrece de Ofimática ya, este Workspace. Entonces, aquí tenemos ya, búsquedas, mapas, noticias, YouTube, Gmail, para el Google Meet, que es para hacer videollamadas. Todo eso lo podemos usar de manera gratuita con solamente tener un correo electrónico. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en Office, yo aquí tengo activo mi cuenta de Office 365, voy a, para que ustedes puedan comparar, y también tengo las mismas soluciones, también tengo un indicador de aplicaciones y aquí está Outlook, Word, Excel, PowerPoint, y todos estos programas están en la nube, no están instalados en mi computadora. Ya, lo único que necesito es el navegador, Internet, y listo, solo hacer un clic y ya estoy adentro y ya comienzo a crear documentos como que estoy ya en, en mi computadora con todos los programas instalados, pero en la realidad pues todo está en la nube, en un servidor. Entonces, y como les dije, hay ventajas y desventajas. La mayor parte son ventajas, porque nos permite llevar ya un historial, inclusive un historial de versiones, que era lo que les he explicado, ¿verdad? Yo puedo volver a la versión, si yo he modificado documento 20 veces, voy a tener 20 historias ahí y yo puedo decirle específicamente, quiero que me restaure de tal fecha, tal día, tal hora, ¿ya? Y no importa si no le di guardar, o sea, todo lo que yo voy escribiendo automáticamente está siendo guardado, ¿ya? Y si no, él me aparece aquí un símbolo, si ustedes se fijaron, aparece una flechita informándome que ya está guardada, cuando yo, entonces dices que está sincronizando y luego aparece otra vez la flechita indicándome que ya fue guardada. Entonces, esa es una de las ventajas que nos ofrecen estas ofimáticas. Entonces, aquí vamos a ir a interactuar rapidito, ya, déjenme ver si aquí yo tengo, vamos a rapidito navegar, aquí, por ejemplo, en documentos, la vez pasada yo les hice un ejercicio con un currículum vita, igual, yo puedo poner aquí en búsqueda, poder irme a la galería de las plantillas que ellos tienen, ¿ya? Y aquí tengo varios ejemplos de currículum, por ejemplo, ¿ya? Entonces, cartas, recetas, currículum de mascotas, trabajo, propuestas de proyectos, entonces, si yo no quiero comenzar de cero, pues simplemente utilizo esas plantillas, hago clic y comienzo a personalizarla, ¿verdad? Pongo el nombre de la empresa, cambio las imágenes, en las imágenes también están las mismas opciones, ¿verdad? Que yo puedo recortar, puedo pegar, puedo hacerlo más pequeño, todo eso está en línea, ¿verdad? O también yo puedo cambiar esas imágenes con imágenes que están disponibles también en el internet. Entonces, todo eso está disponible, ¿verdad? A crear tablas, o sea, básicamente, casi, ¿verdad? Casi todo lo que podemos hacer en una ofimática que está instalada en nuestro computador. Todavía hay algunas limitaciones, pero no son limitaciones muy grandes, ya, es decir, en el pasado recuerdo que en la web no podíamos ejecutar, por ejemplo, las macros. Ahora, ya ellos han agregado lo que se llama scripts, ya, y nosotros podemos crear nuestras scripts, que es como lo equivalente a una macro. y entonces ellos ya han estado resolviendo ese tipo de situaciones y lo único que necesitamos, pues, es aprender esa otra manera y vamos a tener las mismas prestaciones. Lo otro es esto de dictado de voz, que igual que en la ofimática de instalación, también la tenemos disponible en la web, ya, y lo único que necesitamos es autorizar unos permisos para que utilice nuestro micrófono y él va a comenzar a escribir todo lo que nosotros vayamos haciendo, ¿verdad? Entonces, aquí, igual que en Word, ¿verdad? Podemos crear todo tipo de documentos, ya sean tablas, dibujos, agregar gráficos, cualquier tipo de elemento. Aquí tiene otro tipo de elementos que no siempre están disponibles en otros lados, como los chips inteligentes, ya, de agregar fechas, personas, archivos, calendarios, o sea, personalizar esas cosas, crear menús desplegables, aquí tenemos ecuaciones, que eso sí lo tenemos en Word también, ya, marcas de agua, todo, 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 lo que normalmente nosotros podemos hacer en las otras aplicaciones, solamente que no va a estar en el mismo lugar como lo hacemos en Word, ¿verdad? Aquí tenemos que aprender cómo se hace en este otro, pero, como les dije, la curvatura aprendizaje no es tan difícil, ¿verdad? Es de, al inicio es de prueba y error, ya, pero, finalmente, pues, podemos hacer todo, entonces, vamos a, a navegar a una hoja de cálculo, ya, y en hojas de cálculo también, ellos tienen plantillas, entonces, si lo que quiere hacer es un presupuesto mensual, si lo hiciera hacer una planificación, ya, una hoja de gastos, controles de órdenes, de compra, ya, cronogramas de proyectos, un diagrama de grant, por ejemplo, este, los diagramas de grant nos sirven para visualizar, ¿verdad? El estatus de las tareas que estemos ejecutando en un proyecto, ¿verdad? Y así vamos viendo si la ejecución se va cumpliendo o hay que hacer un ajuste, entonces, eso también está disponible en las hojas de cálculo, ya que están en línea, son herramientas, entonces, ahí podemos y normalmente funciona muy similar, ¿verdad? Podemos agregar hojas, podemos cambiarle nombre, cambiar los colores a las etiquetas, ya, de las hojas y así un montón de cosas que podemos hacer. También existe tablas dinámicas, ya aquí están las tablas dinámicas, hay gráficos, ya, entonces, todo ese tipo de cosas podemos agregarlas, ya, y es tan fácil como solo ir, experimentar, probar y comenzar a utilizar estas herramientas. Entonces, no necesitan, ¿verdad? Inicialmente, pues, si no tienen para comprar una licencia, pues, pueden comenzar con este tipo de software, ya que ofrece esa experiencia de manera gratuita. Entonces, en las presentaciones, igual como un PowerPoint, ya, igual, la misma experiencia. Entonces, también puedo agregar animaciones, puedo agregar transiciones y hacer todo tipo de cosas. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos esta presentación, ya aquí puedo ver la vista del presentador o ver las diapositivas. Entonces, ahí están, como que estés utilizando un PowerPoint, solamente que este está en línea, ¿verdad? No es algo que he instalado, simplemente lo estoy utilizando o accesé a través de mi correo electrónico y todo esto yo lo puedo modificar, cambiar, personalizar y todavía aún más. Si yo quiero decirle, bueno, todo esto lo quiero, pero lo voy a seguir trabajando en PowerPoint, pues, simplemente me voy a archivo, le doy descargar y aquí le digo que lo quiero en Microsoft PowerPoint. O lo quiero en PDF o lo quiero como imágenes. Entonces, al hacer un clic, él automáticamente me va a generar un archivo de descarga y ya lo voy a tener ya en una versión. En este caso, ya estoy utilizando mi PowerPoint de escritorio en el desktop y ahí lo tiene, ¿verdad? O sea, es totalmente compatible esas dos, esos dos ofimáticas. Entonces, vamos a irnos rápidamente a lo que es un formulario para explicar un poco lo que son los formularios, ¿verdad? Los formularios nos permiten hacer muchas cosas. Ya, entonces, aquí tenemos el Google Form, ya, y en Google Form, pues, nosotros podemos partir desde un formulario en blanco o podemos crear o generar un formulario, ¿verdad? a partir de uno ya existente. Entonces, aquí podemos, por ejemplo, este de confirmación de asistencia, puedo hacer doble clic, ya, él se va a cargar, luego comienzo yo a editarlo, ¿verdad? Ya, te voy a poner aquí 2023, aquí si asistirá, no asistirá, quienes asistirán, esto lo puedo eliminar, puedo agregar, puedo borrar, le puedo decir si es un campo obligatorio, o sea, que lo deje en blanco y no hay problema o que sea obligatorio, o sea, que debe contestar, si no, el formulario no, no puede ir, ya, y ahí está, ¿verdad? Igual yo puedo agregar imágenes, ¿verdad? A estos, a cada uno de estos elementos, ya le puedo decir que aquí vamos a agregar, o sea, vamos a poner sitios web, y me va a salir aquí esta imagen, ya, hago doble clic aquí y ya se integra dentro de mi formulario, ya, aquí ya lo podemos hacer más grande, más pequeño, como nosotros necesitemos personalizarlo, una vez que ya está listo, podemos también personalizarlo, cambiarle colores, ya, aunque los colores no es la gran cosa, ¿verdad? pero, pero son colores de fondo, ya, y, ya cuando está listo, entonces podemos darle clic en enviar, copiar ese vínculo, le vamos a dar copiar, y aquí yo les voy a compartir este enlace, ya, aquí está listo, vamos a poner participa, opa, y al momento en que ustedes estén contestando, ¿verdad? este, este cuestionario, van a ver que aquí van a estar cayendo esas respuestas, estas respuestas, yo puedo vincularla con una hoja de cálculo, para que todas esas respuestas, no solamente estén siendo entradas ahí, sino que también pueden estar siendo recogidas a, en una hoja electrónica, entonces, esa es la manera, de cómo funciona, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, ya tenemos una, ¿verdad? Aquí se decide si existe el sitio web, ya, aquí, que acá hay una segunda, entonces, aquí en esta otra área, yo puedo ver en gráfico, ¿verdad? las respuestas que van, que se van alimentando, ya, ya a medida van cayendo, entonces, esto va interactuando, entonces, aquí yo puedo verlas de manera individual, ya, o, eh, o también puedo regresar donde estaba y hacer una edición, ya, lo importante de esto es que cuando yo hago alguna edición, esta, pues, es un cambio automático, ya, entonces, no tengo que volver a enviar el enlace, simplemente el mismo enlace que ya envié, ya aparecen los cambios, entonces, en la versión, eh, esto es, en la parte de, de la oficina de Google, en la parte de Office 365, también tenemos los mismos, eh, aplicaciones, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos acceso al Outlook, que equivaldría al Gmail, en Outlook, eh, perdón, en Gmail, ya, OneDrive, que allá se llama, eh, Google Drive, aquí hay un Excel, allá se llama hoja de cálculo, de Google, aquí hay un Word, ahí hay un procesador de texto, ¿verdad? O Docs de, de Google, aquí hay PowerPoint, en el otro lado hay presentaciones, y lo mismo, ya, eh, podemos partir desde una, una plantilla, ¿verdad? O, simplemente, eh, pues, comenzar de cero, ¿verdad? Y a partir de eso, pues, ya podemos también insertar imágenes que tengamos en nuestra computadora, o buscar en internet, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner, a, no sé, una taza de café, vamos a ver, ahí está, vamos a insertarlo, y aquí, él automáticamente, también, él ya me tiene un diseñador, aquí, que ya está integrado, este ya es, ya son funciones, eh, semi-automatizadas, que ya tiene, eh, la aplicación, ya yo solamente, necesito hacer un clic sobre ella, para que hagan efecto, ¿verdad? sobre la presentación, entonces, así es como funciona, y ya una vez, hecho eso, pues, ya lo puedo convertir, también, a, a un archivo, ya, de, de PDF, PDF, o guardarlo, como PowerPoint, y aquí me ofrece, una versión de ODP, ODP, que es básicamente, eh, una presentación, ¿verdad? de, eh, Google Docs, entonces, aquí, pues, tenemos la mayor parte, de las funciones, hay algunas, pero, ya son, eh, las que son más elaboradas, que no están, pero básicamente, podemos editar, y hacer cualquier cambio, que necesitemos, no importa, si comenzamos, en una computadora, y luego, lo subimos a la nube, para seguir editándolo, eh, igual aquí hay un botón, de compartir, ¿verdad? que puedo compartir, con alguien más, ya, entonces, todo eso, se puede hacer, ¿verdad? entonces, al darle enviar, eh, esta persona, también puede colaborar, puede editar, o yo le puedo decir, no, eso lo puede ver, no puede editar, o le puedo cambiar, cambiar el permiso, ¿verdad? entonces, todo eso, eh, es parte, de estas opciones, de lo que ofrece, la ofimática, entonces, vamos a volver acá, y aquí, hay uno que se llama, formulario, en formularios, pues aquí tenemos, un nuevo formulario, o un nuevo cuestionario, él hace una diferenciación, en la parte de, lo que es, un formulario, pues normalmente, no vamos a poder puntuar, si nosotros necesitamos, por ejemplo, establecer un autoexamen, ¿verdad? Algo que, al final, el alumno, reciba una nota, automáticamente, o una puntuación, entonces, en este caso, sería un nuevo cuestionario, entonces, va a tener todas las habilidades, para poder, hacer el cuestionario, si lo que necesitamos, solo es recoger información, sin hacer ninguna evaluación, pues entonces, sería un formulario, y de igual manera, ¿verdad? En los formularios, así como hicimos el otro, en la parte de Google Docs, ya también podemos tener uno muy similar, ya asistencia, confirmación de asistencia, entonces, aquí, ya va, entonces, vale, muy bien, entonces, aquí, ya ponemos, agregamos, lo que es, aquí, él ya, me hace una recomendación, ya, esas son las partes, que le decía yo, de, lo que es la, IA, ya él me dice, si quiero agregar un nombre, una fecha de nacimiento, edad, teléfono, y correo electrónico, si le digo agregar todos, automáticamente, ya, el formulario ya estaría realizado, ya estaría hecho, ya, o, o, simplemente, pues, eh, selecciono lo que no quiero que, que sea parte del formulario, haciendo clic, y empiezo a eliminar los elementos, que no, no quiero que sean parte, ya, aquí, él, pensé que solo iba a hacer, unas cuantas preguntas, pero, él me hizo todo, un set de preguntas completas, verdad, basado en, el título que yo hice, del formulario, entonces, aquí, él, bueno, y lo otro es que, él lo puso aquí en inglés, verdad, necesitaría en español, pero, bueno, esa es parte de, la experiencia, de lo que es, estas ofimáticas, entonces, una vez que ya tengo listo, el formulario, entonces, aquí, en esta parte, él ya, voy a quitar algunos elementos, déjame ver acá, ahí está, ok, entonces, ya puedo ver una vista previa, de cómo va quedando el formulario, y, de igual manera, cómo se miraría, en un dispositivo móvil, ya, entonces, y si, estoy de acuerdo, cómo está, entonces, ya, yo puedo usarlo, como para presentar, esto, por ejemplo, no he hecho nada, más que solo hacer un clic, y él automáticamente, se ha encargado, de diseñar, cómo van a mostrarse, las diferentes preguntas, ya dentro de los formularios, entonces, por ejemplo, aquí, yo le voy a compartir, este enlace, entonces, para ello, nos vamos a ir acá, donde dice, vamos a ver, colaborar, duplicar, vista, respuestas, bueno, está aquí en presentar, entonces, le doy un clic, ya ustedes aquí, ya pueden escanear, ese código QR, o, al enviarles este enlace, verdad, que sería el enlace, del formulario, aquí lo voy a poner, formulario 365, entonces, automáticamente, ustedes van contestando, aquí se van a ir moviendo, estas barras, por cada una de las preguntas, ya, ya sea en forma de una barra, o en forma de, aquí, aparecen diferentes, dependiendo si es de texto, o es de categoría, él va a asignar un formato, para presentar la información, de una manera más agradable, verdad, entonces, si son de, de categoría, él va a poner, barras, o rectángulo, y si son de texto, él va a poner, una nube de palabras, o, va a ir poniendo, todas las respuestas, y se va a ir agrandando, las respuestas, que más coinciden, y de igual manera, también, tenemos aquí, la parte de, de ver las respuestas, también podemos generar, un archivo de Excel, con las respuestas, que van dando, y esa es la manera, en que van interactuando, verdad, y todo va sucediendo, de manera instantánea, entonces, es interesante, verdad, que estas herramientas, pues, están disponibles, como les dije, en las dos versiones, en la versión gratuita, y en la versión de pago, ahorita están viendo, una versión de pago, porque esa es la versión, que nosotros utilizamos, en la oficina, y que nosotros, interactuamos, y podemos elaborar, todos esos documentos, que necesitamos, entonces, aquí vamos a ver algo, déjenme ver, si tengo aquí, mis formularios, y yo que les puedo presentar, aquí, algunas, de cómo se miran, estas respuestas, ya, y la manera también, en cómo se presentan, cuando, ya sea, que están en una barra, o en rectángulo, entonces, esa es la manera, entonces, aquí, vamos a ver, bueno, aquí no hay respuesta, así que, no importa, entonces, vamos a, irnos, de regreso, ya, a nuestras hojas, de cálculo, ya, y a partir de esto, pues, aquí como les informé, también podemos insertar, tablas dinámicas, ya, podemos asignar, filas, valores, ya, y, aquí está, entonces, y a partir de eso, también, podemos insertar gráficos, entonces, es todo, una experiencia, verdad, que ustedes necesitan, pues, experimentar, yo les recomiendo, si todavía no, nunca lo han hecho, pues, pues, ya lo pueden hacer, no necesitan nada más, que la computadora, internet, y si nos están viendo, pues, tienen las dos cosas, ya, y hasta un dispositivo móvil, entonces, en formularios, pues, esta es, la parte, verdad, nosotros podemos personalizarlo, de igual manera, aquí, yo puedo convertir, este formulario, en un cuestionario, es decir, como dice aquí, asignar puntuaciones, establecer las respuestas, y enviar comentarios, es decir, como un examen, verdad, indicarle, bueno, responda verdadera y falso, entonces, yo puedo decir, bueno, la verdadera, es la correcta, o en este, la segunda, es falsa, y le puedo asignar valores, verdad, va a costar 10 puntos, cada una de esas, o diferentes, respuestas, diferentes valores, y al final, hay un total del examen, y cuando el alumno termina, automáticamente, ya tiene su evaluación, y el maestro, pues simplemente, va a la hoja de cálculo, y ya tiene todos los valores, con los alumnos, y las puntuaciones, y ya lo que uno necesita, es pasarle a su cuadro, entonces, eso es parte de las ventajas, de estas tecnologías, entonces, hasta aquí, pues ya vimos lo que es, todo lo que es, la parte de las ofimáticas, y como estas interactúan, ya, y, vamos a entrar, a la parte de los mapas, entonces, en Google Maps, en el pasado, verdad, cuando nosotros necesitamos, hacer estimaciones de distancia, en kilómetros, pues agarramos un mapa, ya yo recuerdo, que conseguía esos mapas, de turistas, y en la parte baja, venía una escala, y ahí decía, centímetros o pulgadas, y cuánto equivalía, en kilómetros, y agarraba una regla, y al ponerla, sobre el mapa, entonces decía, bueno, de este punto, a este punto, hay tantos centímetros, tantos, pulgadas, y luego lo ponía, contra la regla, la medición, verdad, y así, ya sabía, cuánto equivaldría, esas pulgadas, en kilómetros, en la actualidad, pues, tenemos estas aplicaciones, en las que, simplemente, necesitamos poner, el lugar de, de salida, y el lugar destino, verdad, entonces, hoy, estaba haciendo esta, de San Pedro Sula, vamos a ver, a, vamos a ponerlo, a Copán, lo vamos a tirar a Copán, vamos a dar una vuelta, por Copán, y él nos informa aquí, de que, él nos ofrece, dos rutas, ya, una, por la CA4, y CA11, y la otra, por CA5, verdad, una dura, cuatro horas, 52, y la otra, cuatro horas, entonces, creo que, la única diferencia, es, cuando salgo aquí, de, de, de San Pedro, y en la parte, de Chamelecon, si voy por, la ruta, verdad, que va por Santa Bárbara, o la otra ruta, que va por el lago, entonces, aquí, eh, él me muestra esas rutas, ya, y, perdón, aquí está una sola ruta, entonces, y me dice que son, 180 kilómetros, ya, y yo puedo seguir, agregando destinos, yo le puedo decir, que de Santa Bárbara, luego quiero ir, a Lempira, ya, y luego decir, gracias a Lempira, entonces, aquí ya, me da otra ruta, ya, donde tengo que retornar, tomar el despío, regresar, y así, puedo seguir, agregando más destinos, y él me va a ir, haciendo los cálculos, en tiempo real, de cómo está el tráfico, actualmente, verdad, si, aquí, por ejemplo, hubiera un problema, en la, en la salida, entonces, yo simplemente, necesito, cargar la capa, que tiene, eh, la información, de tráfico, y entonces, él me va a decir, bueno, si, hay un tráfico, ya, en tal área, o en tal zona, y si está en azul, significa que todo está bien, que hay un tráfico rápido, y si está en otro color, pues, es que voy a tener problemas, verdad, para poder movilizarme por esa zona, entonces, esas son, el tipo de herramientas, que nos están ofreciendo ahora, estos programas, y, este es el caso de, ah, de Google Map, ahora, ¿qué pasa con Google Earth? Bueno, en Google Earth, aquí, podemos accesar a través de, de esta parte, o simplemente, escribiendo en nuestro navegador, earth.google.com, ya, y, él ya me lleva, a, a Google, a Google Earth, aquí, yo estaba, eh, explorando, verdad, una, una funcionalidad, que se llama, eh, que es de inmersión, ya, en la que, yo pongo, a, por ejemplo, un lugar, destino, interesante, verdad, en este caso, yo, había seleccionado, la estatua de la libertad, ya, y, al estar aquí, en la estatua de la libertad, yo puedo, seleccionar, eh, un punto, verdad, de, cómo se miran, eh, los lugares, desde esa zona, aquí, en este caso, pues, podría seleccionar, cualquiera de los puntos, no necesariamente, la estatua, entonces, me voy a, a este, muñequito, que sale aquí, y a la que hacer, doble clic, ya, entonces, me va a informar, hay unas burbujas, ya, me meto acá, y, entonces, esto es, como una experiencia de inmersión, yo puedo ver el cielo, y todo alrededor, el 365, aquí, fotografiaron a esta chica, ahí, en bicicleta, ya, y si yo puedo seguir, doble clic, y él me, va avanzando, si hay más información, me lo va a presentar, ya, y, los diferentes puntos de vista, verdad, y así puedo ver, diferentes lugares, entonces, para, eh, para poder explorar, aquí, aquí, donde está el obelisco, verdad, y al hacer clic, en este muñequito, también, aparecen sitios, y yo aquí, solo necesito hacer doble clic, ya, y, sumergirme, en esa experiencia, en esa experiencia, verdad, ya, entonces, aquí, como que yo estoy sentado, aquí, a la par de la fuente del obelisco, ahí, en el Vaticano, ya, y aquí, también, puedo ir navegando, verdad, puedo hacer doble clic, para ir a ver, si hay más información, por estos rambos, estos rumbos, diferentes puntos de vista, y ahí está, ya, entonces, esta es otra experiencia, de inmersión, o foto esférica, entonces, también, de igual manera, si, yo lo que necesito, es, bueno, tengo mi finca, allá, por la libertad, eh, con Mayagua, Honduras, y quiero ir a sacar, una medición, de un terreno, que me dijeron, entonces, y quiero verificar, que, pues, lo que me dijeron, en cuanto al, al lugar, en su medición, entonces, yo puedo sacar mediciones, entonces, aquí, yo tengo, una, una regla, ya, en la parte alta, y aquí, ya comienzo, a dibujar, en este caso, el lugar, que, me habían dicho, entonces, comienzo a dibujar, el lugar, ya, al cerrar el círculo, entonces, él, me informa aquí, ya que, ah, dice que el perímetro, está en kilómetros, yo lo puedo configurar, a metros, ya, y aquí, en el área, la puedo poner, a metros cuadrados, también, y me dice, que aquí hay, eh, tres mil metros cuadrados, doscientos veintinueve metros, perímetro, o lo puedo graduar, en hectáreas, o en pies, o en yardas, ya, entonces, hectáreas sería, cero, tres hectáreas, acá, y, de igual manera, esto también lo puedo poner, en kilómetros, en millas, en pulgadas, en pies, en yardas, entonces, esta es una manera, ya, la otra es, que yo puedo también, establecer puntos, ya, y, él me dice, donde quiere guardar la información, en tu drive, o, en un archivo, eh, en tu computadora, entonces, le digo, en el drive, entonces, ya, esto ya le puedo poner un nombre, ya, y, eh, al poner el, el nombre, entonces, ya queda identificado, entonces, aquí, también tiene otra herramienta, que es para, marcar, o añadir una ruta, o polígono, verdad, entonces, yo quiero añadir una ruta, de cómo llegar hasta ahí, entonces, puedo comenzar, y dibujar, y, entonces, él, automáticamente, también, él me da, una medición, aquí está en pies, pero yo lo puedo cambiar, a kilómetros, o lo puedo cambiar, a metros, ya, mías náuticas, pies, pulgadas, yardas, entonces, ahí está, entonces, esta es la experiencia de Google Earth, en la nube, ahora, qué pasa con la otra versión, verdad, que es la versión de, que nosotros instalamos, en nuestra computadora, pues, es muy similar, solamente que, esta tiene, mucho más funcionalidades, por ejemplo, vamos a, volver al lugar ahí, la libertad, como hay agua, Honduras, ahí vamos, entonces, él, me lleva a ese lugar, y aquí, además, de utilizar, las mismas herramientas, que utilicé, en línea, verdad, que es para dibujar, un polígono, ya, puedo dibujar, un polígono, y este polígono, yo puedo, asignarle colores, de relleno, de entorno, ya, todo eso, lo puedo hacer aquí, le vamos a poner, una transparencia, ya, para poder ver, los objetos, que están abajo, de ese, de ese polígono, ya, entonces, y podemos agregar, líneas de, de división, o perímetro, entonces, ahí está, entonces, de igual manera, él me da, de ese lugar, verdad, él me da, si está en millas, si está en kilómetros, en metros, cuánto mide, ya, metros cuadrados, en este caso, el polígono que dibujé, de 6,235 metros cuadrados, de área, y 300 metros, de perímetro, entonces, pero aquí hay otra herramienta, que es muy interesante, también, que es, esta otra, que es de ruta, en ruta, tiene algo, que, ellos llaman aquí, eh, perfil, verdad, de elevación, entonces, lo primero es, pues, hacer el dibujo, del perfil, de donde yo necesito, digamos, tirar una tubería, de aguas, entonces, le voy a decir, que va a ser desde este punto, y luego, lo vamos a llevar, a este punto, ya, entonces, automáticamente, eh, él, pues, ya me ha hecho, eh, un cálculo, en este caso, en metros, de que hay 320 metros, si lo puedo poner en kilómetros, en centímetros, en pies, en yardas, en millas, lo vamos a dejar en metros, ya, entonces, una vez que está establecido, yo puedo decirle, muéstrame, el perfil de elevación, entonces, aquí, él me muestra, este perfil de elevación, entonces, él me dice, que en el punto, donde comenzó la línea, ya, aquí, este, está midiendo, hay 420, 21 metros de altitud, ya, de elevación, y a medida va avanzando, dice que hay un, hay una parte de, hay un gradiente, verdad, ya, entonces, hasta este punto, estamos bien, pero de aquí para arriba, entonces, aquí ya necesitaría, hacer un arreglo, porque aquí ya tengo un problema, ya, hay una elevación, y, esta elevación, supera, a la elevación inicial, entonces, aquí tendría, o cambio la ruta, o pongo una bomba, verdad, para que suba agua, hasta ahí arriba, entonces, eso nos sirve como, sacar un perfil de elevación, y esta información, como ustedes pueden ver, está, en, en una versión, que no es de pago, verdad, entonces, ustedes pueden sacar esa información, desde el Google Earth, pero, el que instalamos en la computadora, entonces, hasta este punto, genera Cibeles, si no se tienen preguntas, aquí, en el chat, hola, hola, muchas gracias, Lick, vamos a ver, a dar lectura, a uno que otro, comentario que hay acá, José, 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 José Fina, nos dice, gracias, muy interesante, un tema, muy oportuno, muchas gracias, nos dice Irma, excelente tema, Wilmer, ok, aquí, aquí, voy a hacer un comentario, referente a la, a otro, a otro curso, bueno, realmente, que los jóvenes, han estado un poquito, calladitos, por decirlo así, pero, ok, solo los comentarios, que acabo de leer, y bueno, nos saludan, de diferentes, países, jóvenes, muchas gracias, por quedarse con nosotros, hasta ahorita, hasta finalizar la clase, gracias por apartar, esta hora, donde ustedes, están obteniendo conocimientos, y lo están haciendo, a través de esta iniciativa, tan bonita, de jóvenes caficultores, e iniciativa de Nestlé, que actualmente, pues, estamos ejecutando, aquí en la Fundación Conducafe, saludos a todos los jóvenes, que nos han estado viendo, ahorita estamos compartiendo, el link de asistencia, para que ustedes, puedan registrar, la clase, y bueno, ya que no hay, bueno, nos pregunta Lenny, que si hay alguna página, donde pudiesen investigar, más, licenciado. Sí, la voy a, la voy a dar, al finalizar, aquí solo voy a, avanzar a este slide, ya que es la parte, de lo, de lo resumido, el día de hoy, ya, y como vimos, hoy exploramos, herramientas de ofimática, en línea existente, verdad, vimos que no solamente, existe Microsoft, y no solamente, existe Google, hay muchas otras más, ya, y que muchas, se comparten, toda esa, esa parte, de cómo funcionan, verdad, están agrupadas herramientas, así que eso, no hay que tener miedo, solo es de, pues, aprender cómo, cómo se hace, en esa nueva, ya, pero si ya sabemos, cómo hacer tales cosas, entonces, démosle, verdad, entonces, el siguiente es, herramientas de ofimática, en la nube, ya vimos, que ahí están, los procesadores de texto, las hojas de cálculo, las presentaciones, formularios, manejador de correos electrónicos, videollamadas, todo ese conjunto, de herramientas, es ofimática, o sea, cosas que nos permite ahí, como dice, oficina, verdad, automática, entonces, o, que nos permite a nosotros, optimizar tiempo, ya, entonces, alcance y uso de esas herramientas de ofimática, vimos que, podemos aplicarla, a cualquier tipo de emprendimiento, sea que yo quiero llevar controles en la finca, yo puedo crear mis propios formularios, para llevar un registro de gastos, para llevar un registro de ingresos, y puedo agregar eso, como vimos, una hoja de cálculo, que esté asociado con toda la información, que estoy subiendo, puedo generar análisis, verdad, gráficos, de cómo se va moviendo, ya, si puedo hacer, categorías, y puedo ver, ah, estoy gastando mucho en energía eléctrica, estoy gastando más en fertilizante, y todo ese tipo de cosas, y luego tomar decisiones, verdad, para eso, siempre hay estas herramientas, ya, o, para los estudios, verdad, entonces, comprensión y uso de funciones más comunes, Google Docs, formularios y Google Maps, también, ya lo vimos, entonces, aquí, básicamente, es decirles, que no tengan miedo, utilizar las herramientas, verdad, esas son herramientas, están creadas para el usuario final, están creadas para personas que, pues, no necesitamos aprender, programación complicada, verdad, solamente necesitamos, tener una necesidad, que todos tenemos necesidades, ya, y luego, aprender cómo ese programa, me puede ayudar a resolver esa necesidad que tengo, verdad, llámese controles, llámese inventario, llámese publicidad, llámese lo que sea, verdad, entonces, aquí, verdad, voy a darles a algunos sitios, yo sé que ustedes pueden tener también otros sitios, ya, aquí hay uno que a mí me gusta mucho, porque, este también está avalado, verdad, por, eh, por una organización, y también está comprobado de que, sí funciona, es decir, eh, son cursos gratuitos, eh, eso sí que, debe comprometerse, una vez que comienza, a terminarlos, porque, eh, hay una vastedad de cursos aquí, ya, aquí, esto se llama, capacítate para el empleo, ya, ustedes aquí pueden encontrar, desde, cursos de ofimática, como también, en cualquiera de otras áreas, ya, aquí, por ejemplo, pueden, si están interesados, en convertirse en un desarrollador web, verdad, entonces, aquí pueden aprender JavaScript, bases de datos, ya, o, algunos otros oficios, manejo de, de finanzas, ya, aquí, por ejemplo, en la parte de Digitalizate, entonces, ellos tienen ahí, verdad, si usted ya tiene un negocio, y quiere saber, cómo hacer transacciones electrónicas, bueno, pues, aquí ya tiene, un complemento, ya, de cómo, funciona esta tecnología, y cómo las puede aplicar en su negocio, ya, entonces, también, ustedes pueden buscar, específicamente, ya, bueno, yo quiero, necesito aprender acerca de Excel, por ejemplo, entonces, ustedes ponen ahí la palabra Excel, y, entonces, eh, bueno, aquí sería hojas de cálculo, creo que está la, eh, deberían aparecer, eh, algunos cursos, vamos a ver, ofimática, normalmente, aquí, aquí está, cómputo básico, se llama este, prácticas de ofimática, y cómputo básico, entonces, yo me meto a prácticas de ofimática, entonces, ya sabemos que, la capacitación que yo voy a recibir, va a ser, acerca de cómo hacer cartas, recetas, ilustraciones, hojas de cálculo, presentaciones, ya, y, todo, todo, todo un curso completo, en línea, ¿verdad? y al final, ustedes reciben un certificado, que está avalado, en este caso, en México, pero, que es reconocido en muchas empresas, porque tiene ese respaldo, entonces, yo les recomiendo, a utilizar ese tipo de plataformas, también hay otras, en curso pasado, recuerdo, alguien dijo, Coursera, y, otros, eh, plataformas, que también ustedes pueden acceder, de manera, eh, gratuita, ya que, esto es bien interesante, estos cursos, atrás de estos cursos, hay una cantidad de personas, y especialistas, que no tienen una idea, ¿verdad? Pero han sido desarrollados, para, eh, fomentar, esa parte del emprendimiento, y de ayudar a las personas, a, que ellos puedan, eh, pues, alcanzar sus sueños, ¿verdad? Desde ahí, lo que necesitan, es eso, ¿verdad? Ponerse metas, perseverar, y, seguir en el camino, ¿verdad? Hasta lograr sus objetivos. Entonces, no les tengan miedo a las herramientas, recuerden, en toda esta parte, de lo que es, informática, de hecho, ah, por ejemplo, eh, se me olvidó decirles eso, ¿verdad? Que nosotros tenemos, en un navegador web, normalmente aquí tenemos, un asistente, aquí, Microsoft, agregó su propia inteligencia artificial, que se llama, eh, que es como el chat GPT, solo que en este caso, es de Microsoft, ya, y aquí yo puedo preguntar, cualquier cosa, yo le puedo decir, que me haga un poema de algo, o que puedo preguntarle directamente, como que estoy hablando con un maestro, y hacerle una pregunta de cualquier área, no importa si es de ingeniería, de electrónica, de cualquier cosa, entonces, él me va a responder, entonces, por ejemplo, yo aquí le puedo preguntar, ¿qué es, ofimática, por ejemplo? Ya, y le puedo decir, y, deme, ejemplos, ya, entonces, al hacer un clic, él va a analizar, y luego va, me va a dar respuestas, me va a dar lugares, sitios, donde puedo conseguir más información, igual, yo le puedo preguntar en inglés, en español, en francés, o le puedo decir, tradúzcame esta respuesta al inglés, y entonces, él lo va a hacer, entonces, le voy a pedir aquí, traducirme, la respuesta, en inglés, ya, y, entonces, él, él hace todas esas tareas, ¿verdad? Esa es parte de, lo que es, estas técnicas, del manejo de información, aquí, si se fijan, la respuesta que me había dado arriba, en español, ya, entonces, dice, la ofimática, un conjunto de herramientas, técnicas, y aplicaciones, en la parte baja, como le pedí que me lo tradujera, entonces, ya me puso, office, automáticamente, es a set of tools, técnicas, and application, that aim to facilitate, optimize, and improve, office related tasks, entonces, ahí aparece, word processor, spreadsheets, multimedia, and presentation tools, entonces, igual arriba, procesadores de texto, hojas de cálculo, herramientas de presentación, entonces, esto es una cuestión, que es maravillosa, solo necesitan ir, y explorar, ¿verdad? ustedes pueden, obviamente, mucho de esta información, ustedes necesitan pasar ciertos filtros, ¿verdad? para comprobar, pero en general, es, es increíble, yo, estoy sorprendido, yo, inclusive, le he solicitado hacer cosas más complejas, y, él lo hace, ya, solamente es de entender, cómo, cómo hablar con él, ya, para que pueda entender, entender, entonces, hasta aquí, ingeniera Cibeles, terminamos, no sé si tiene alguna, otra cosa más, sino para finalizar la clase. No, realmente, ya los chicos, prácticamente, agradecen por el tema, y, bueno, ya estamos sobre tiempo, le damos, muchísimas gracias, a usted, licenciado Marvin, por el tiempo que, que nos pudo haber brindado, y la información que compartí, con los jóvenes, entonces, a buenos jóvenes, nos despedimos, les deseamos feliz noche, y, a continuación, les cedo la palabra, a lic Marvin, para que ya nos podamos despedir, de los muchachos, los esperamos el día de mañana, un día más lleno de conocimiento. Muchas gracias, ingeniera Cibeles, y, yo me despido, nada más, invitándola a la clase de mañana, y también, a que puedan explorar, verdad, estas tecnologías, ya, ya que, es, estamos en una, era, verdad, donde, básicamente, mucha de esta tecnología, está interactuando, con nosotros, verdad, de manera natural, entonces, aquí, por ejemplo, yo les he preguntado, verdad, dónde puedo obtener, cursos gratuitos, cursos gratuitos de Excel, y él me ha dado aquí, algunos sitios, ya, donde yo puedo, eh, obtener, cursos avanzados, dice, ya, y, algunos recursos, que están disponibles, en la web, entonces, igual, hasta, ustedes le pueden decir, escribe un poema, sobre tal cosa, y entonces, él lo hace, entonces, o un tema, un poema romántico, o lo que sea, entonces, explore, nunca, es tarde, para aprender, verdad, si están jóvenes o adultos, no importa, siempre hay tiempo, para aprender, ya, y, ese aprendizaje, pues, lo aplicamos, en las cosas, que nos interesan, entonces, un gusto, y feliz noche, saludos.